Yo, en una de esas, en un arranque, en 20, 25 minutos, definí un partido, ¿me entendés? Y después, el físico no me ayudaba a sostener lo buen también. ¿Y hoy te arrepentís de eso? Sí. Totalmente, totalmente. Pero a la noche, Bambi. Y bueno. ¿Eh, Bambi? La luna, así, atatatatatata. Lo es, me gusta tanto la noche que al día de hoy.